Hola a peperos, estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar la aplicación Timely Despertador Vamos a ver, esta aplicación de utilidad está muy bien, con que pongáis Despertador o Timely os saldrá por aquí Vale, os la instaláis y vamos a abrirla, vale, tiene un diseño muy bonito, muy cuidado, vale Tiene colores, puede cambiárselo y puede cambiar un reloj digital analógico o este analógico también muy chulo Eso por ahí, luego, esto era por aquí, vamos a dejarle este Puedes cambiar el tema, vale, principalmente tienes tres pantallas, vamos a empezar por ahí Esto es el despertador, la hora y el temporizador y el cronómetro, vale Pues la hora te lo dice aquí, si le damos a cambiar tema, podemos elegir por ejemplo que en la hora sea un color azul Vamos a ver, que lo que sería, que era esto, el despertador, que sea verde por ejemplo Y por último, el temporizador o cronómetro, vamos a poner, de los temas de magia, este Vale, como veis, cambiando y se van viendo Vamos a aplicar todos los cambios Y aquí estamos con el temporizador Vamos a ver, pues si le damos, le pulsamos, el tiempo que queramos Vamos a poner, por ejemplo que pone la pizza y en 9 minutos está Tú le das Y cuando se pase el tiempo, pues saltará la alarma, vale El temporizador, el cronómetro, en cambio, es por si quieres hacer tu marca de correr, de algún sitio, lo que sea Tú lo pulsa Y va pasando el tiempo Si la pulsada no, se para, vale Si le damos a este relojito pequeño Se vuelve al principio Y con el temporizador, lo mismo Si le damos aquí, se borra Ok, vamos a mirar, 15 segundos más Vale Y por último, el despertador Esto es lo importante del teléfono Bueno, del teléfono no, de la aplicación Le pulsamos aquí abajo, en la esquina inferior Izquierda Esto es para poner la alarma Ahora mismo son las 5 y 16 Vamos a poner las 5 Vamos a poner las 5 Y 20 Vamos a poner la alarma Listo Y aquí Tenemos la configuración de la alarma Vamos a ponerlo todos los días Hasta el sábado Menos el domingo Bueno, el sábado tampoco SmartRise es un ¿Cómo te diría yo? Es una herramienta En el que Aquí lo dice bien explicado Que 30 minutos antes La alarma Perdón De la alarma Normal Suena una melodía Suave Tranquila Y puedes despertarte De tu sueño ligero Y ayudarte A comenzar el día Con una sonrisa Vale Para los que tengan Despertar Es difícil Pues mira Esto lo tiene bien Luego Desafío Muy chulo Desafío es No el típico Que te iba a explicar yo Por ejemplo Cuando tu alarma Te suena Tú le das al botón Y ya se para O 5 minutos más Pues aquí Te hace Diferentes desafíos Para que No se apague la alarma Agitarlo Es agitar el móvil Vale Acertijo matemático También Está O sea Te hace una cuenta Una división Una suma Algo Patrón aleatorio O encajarlo Será Encajar piezas Vamos a hacer Acertijo matemático Mismo Y Ahora aquí Hurry up Bueno Hurry Esta es la alarma Que tiene Hay diferentes estilos Los normales De naturaleza Vamos a poner Este Y Otra cosa Muy importante Es lo siguiente Puedes poner La alarma Que me suene En el Huawei Que es el que estoy grabando Yo ahora O en el Note 2 Uno de los dos Entonces Yo creo que Está genial Vamos Si tienes instalada En la aplicación Varios teléfonos En varios dispositivos Lo puedes controlar Solo en uno Vamos a sonar Que solo sea en el Note Y Listo Vale Pues en un minuto Va a sonar la alarma Mientras Os voy a enseñar Esto El temporizador Vamos a borrarlo Y Vamos a Cancelar Cancelar Podemos poner Más alarmas Vamos a Añadir Vamos a poner Una A las Nueve Listo Vamos Todos los días También Podemos Borrarla Si pulsamos Aquí La vamos a eliminar Y se borra Pues como veis Es muy 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 sencillo Y muy fácil Vamos a esperar A que suene La alarma A ver como pone Esta es la alarma Ya Anda Si no ha salido El acertijo Vaya Pues me ha Puesto como mentiroso Debería salir Un acertijo Matemático Un patrón O algo Lo que vosotros Queráis poner Y vamos Yo cuando me despierto Por la mañana Si que Tengo el acertijo Matemático O algo así Para despertarme Más Porque Si no No hay manera Pues nada más Chicos Os dejo con el vídeo Espero que os guste Pulsar like Compartir Comentarlo Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Adiós Quose Me Far σε O El acerte